Hola YouTube, una vez más DJ Mike de DJ Mike Eventos. Hace ya unos 7 o 10 días que no subo un video. He estado bastante ocupado, ahora creo, cuando los YouTubers dicen, y tengo como 4 o 5 videos atrasados. La mera verdad es lo que me está pasando a mí. Tengo como 3 eventos que no he subido y aparte estoy súper, súper contento. Hoy es 10 de diciembre. Estoy contento por dos cosas. Ya me llegó mi equipo nuevo. Ahora tenemos la QSC CP8. La CP8 que vamos a abrir, vamos a enseñárselas, vamos a probarlas para que ustedes sepan de qué se trata esta bocina de QSC. Pero más que nada, les dije que eran dos cosas. La segunda cosa es que quiero ser el primero porque de repente se llega la Navidad así de repente y no sabemos ni qué tan rápido llegó. Quiero desearles a todos mis suscriptores una feliz Navidad, un año nuevo próspero. Yo sé que lo que miran en la televisión, lo miran en las noticias, lo miran en el Face, pero realmente, realmente yo sí quiero desearles Feliz Navidad a todos y cada uno de ustedes. Que tengan una Navidad plena con su familia, con las personas que a ustedes quieran más. Ahora, quiero decirles que me estoy enterando de que no siempre es posible de que nos vaya bien. Bueno, a algunos les va mejor, a algunos no les va tan bien. Solo quiero decirles que con lo que tengan, traten de ser feliz y que esta Navidad 2018 sea una de las mejores para todas y cada uno de ustedes. Al principio del año solamente tenía como 9 mil suscriptores. Ahorita en un año he ganado como 6, 7 mil de ellos. Así es de que quiero decirles, damas y caballeros, que nuestro canal está creciendo poco a poco y con la ayuda de todos y cada uno de ustedes. Así es de que, de parte de Mike Sánchez, de parte de DJ Mike Eventos, de parte de toda mi familia, para la familia de ustedes, todos aquellos que han visto alguno de mis videos, todos aquellos que han visto alguno de mis reviews, o todos aquellos que han visitado alguno de mis videos llamados Conociendo California, Bueno, pues para ustedes, un abrazo con mucho cariño, un saludo y quiero decirles que les deseo lo mejor de todo para todos y cada uno de ustedes. Nuestro review, nuestro video de cómo lo abrimos y qué es lo que viene adentro de la caja, viene en unos dos o tres días. Ahorita estamos un poco ocupados. Quiero cerrar el video diciéndole que los quiero mucho. Cada mensaje que me dejan, trato de contestarlo. Si alguno de ustedes no les he contestado, quizás es porque la notificación no me llegó. Pero trato de cada uno de sus mensajes, cada una de sus preguntas, contestarlas. Siempre los contesto. O de perdido, si me dicen algo en mala onda, pues de perdido les doy el dedo hacia arriba para que vean que sí leí sus comentarios. Así que, damas y caballeros, no me queda nada más que decirles que feliz año nuevo y que tengan una Navidad en familia fabulosa. Nos vemos en el próximo video. Por favor, suscríbanse. El video de la CP8 viene muy pronto. Así que nos vemos y feliz Navidad.